Coño, que no he estado grabando, tío. Ay. Hola chicos, hola chicas, soy Traxium y estamos de vuelta en Granada. Llevo no sé cuántos capítulos sin grabar, chicos. Y he guardado partida antes, tío. Lo siento, estamos en... Hemos aseado Baluchistán, pero no le voy a vasalizar. Porque no quiero. Básicamente quiero llevarme solo a estas provincias, ¿vale? Y vamos a esperar a que termine de hacerse la reclamación, tal vez. No. O sea, a ponerle que nos pague. Bueno, nos puede ir de base a dirección igualmente. Pero es que no me hace gracia. Conversaciones de guerra, es que no quiero yo esas provincias. Pues esto. Ah, sí, sin más. Que no le he tratado, si es... Con Kiba. Bien. Bien, ahí está. Espero que no se enfade nadie. Vamos a hacer cores, autonomía. Core, autonomía. Y core, autonomía. ¿Cómo damos el salto a manjar? Lleamos un minuto de capítulo, tío. A ver, se me han ido un montón de capítulos a la mierda. Oh, qué rabia. En fin. He salido de Persia. Persia nos va a dar por el culo. Muy fuerte. ¿Sabéis a quién veo yo de objetivo? A Gujarat. Bueno, es que os tengo que poner en situación. Joder. A ver, resumiendo. ¿Qué ha pasado? Eh, Jaunpur se ha comido media malva. Estamos salidos con Bamis. Eh, Gujarat nos ha roto alianza. Deli ya no quería saber nada de nosotros hasta ahora, aparentemente. Conseguimos una alianza con la Fonistán que no nos ha ayudado en nada. En ningún momento. Vamos a marcar de rival a la Bavid. Nos tienen de rival muchísima gente superpoderosa, tío. La Mora se han hecho coaliciones. ¿Quién está liado, Gujarat? A ver. Jaunpur. Ya está. Es que en el momento que están aliados con Jaunpur. Jaunpur está liado con todos los que nos llevamos mal. ¿Podríamos vencerle con Deli? Pues no, creo. Hombre, Jaunpur aún está bajo tecnología. Deli también es lo malo. Gujarat está como nosotros. Gujarat está en guerra con el Atlético. ¡Ah! ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Joder, he perdido muchísimo tiempo. ¡Qué rabia! Yo no sé si voy a poder tener los 13 capítulos de esta serie, chicos. Ah, estamos perdiendo dinero. Espérate. Que me sé que estoy tan empanado ya. Vamos a hacer un soldado once. Morteros son supercaros ahora. Hasta que no sabe lo de que se normalizan. Hola, Bode Iberic en Castilla. Pues vamos a ver de España. Eso está claro. Persia nos pide acceso. Persia. ¿Nada con Baluchistán? Yo se lo había dejado a Afganistán. Desde luego no a ellos. Debe basalizarlo, tal vez. Joder. Incluso se me ha olvidado que tenemos que conexionar a estos. En fin. Lo siento, chicos. Es que estoy cabreo. Quizá debería parar de grabar un rato. No sé. Ja, un pobre amigo de todo el mundo. Me wari cachemira. Vale. Aerta por baja estabilidad. Vale. ¿Qué rey tenemos ahora? Un 4-4-1. Y el heredero un 5-2-1. Bueno. No está mal en algunas cosas. Pero en general yo creo que sí. Establecer el cargo del jeque del islam. Vale. ¿Qué hacer? Afganistán. Como objetivo. Pero es nuestro amigo. Tenemos un 105 de tax base, ¿no? Ja, un puerto que tengo una burra. Sí, tienen regiones muchísimo mejores que nosotras. Y Delhi. Como objetivo. Granada y Persia. Kiva nos podríamos aliar con ellos. ¿Quién es enemigo de Persia? Karakoyunlu. Karakoyunlu. Es que te necesito, tío. Bien, alianza. Perfecto. ¿Cómo estamos de límite? Vale, nos pasamos. Bueno. Nos liberaremos del vaso yo pronto. Vale. Pues Karakoyunlu. Me interesas mucho contra Persia. Aunque no vendrías. Está en deuda. Está en deuda. Está todo el mundo en deuda. Vamos a tener que esperar. Bueno, Karakoyunlu. Espero que sea sutil antes de que te revienten los otomanos. Vamos a... No me la quiero jugar a desmantener muchas fortalezas. Pero bueno. Vamos a desmantener esta. Y esta. Y Karak también. De momento. Pero bueno. O sea, Hanpur le sale a las narices a atacarme. Me revienta. Malva se ha quedado aquí comprimida, tío. Es que no esperaba para nada que se comportara como se comportó Hanpur, tío. Que eso es la estabilidad. Pero es que no esperaba para nada. Porque estábamos a punto de aliarnos con él, macho. Y ahora... Mayor enemigo. Es que es la nación más grande de la India, sin más. De todos modos, si conseguiremos que rompiera con Gujarat de algún modo. Si alguien le queda a la guerra. Ay, estos eventos no me gustan. Pero vamos a poner a alguien diplomático. Joder, esto nos va a costar un montón de subir. ¿Ya ha subido alguien a 8? ¿En serio? Dime que es Persia. No, Persia está a 6. Tenemos que aprovecharnos de eso. Solo tiene este ejército, tal vez. ¿Quién subió a 8? Vale, alguien ha subido. Vale, Oman. No. Oman. Se lleva mal con Persia. No, de hecho está liado. Y Persia está liada con Derry. Pues otro sitio para que no podemos marchar. Pues no se me ocurre. Gaming, tal vez. No lo sé, tío. No tengo ni idea por dónde podemos ir. Deli bloqueado. Jaunpur bloqueado. Meguar. Bloqueado. What the fuck. Tengarra con. Y Japón. Pero este no. No es el solo. Baluchistán. Baluchistán. Bloqueado. Porque estamos en dragua con ellos. Afganistán. Afganistán es una posibilidad. Coño, que campaña más dura, tío. No sé, chicos. A ver. Vale. No es que hemos obtenido dos coles o algo de salud. La cosa es ir a la guerra con Persia. Iríamos también contra. Contra Deli. Que Deli sería el problema. Pero bueno. Si yo me encargo de Deli. Y Afganistán. Y Karakoyulu. Entretuvieran a Persia mientras. O Man también es un problema. No lo sé, tío. Es que hay otras regiones. Son todas. Es que tenemos regiones de mierda. ¿Esto cuándo acabo? En el. 508. Cuatro años. No sé. Podemos intentar aprovecharnos de la tecnología. Pero es que si no contamos con nuestros aliados. Mal. Se han aliado al enemigo. La guerra lejana. Se lo entiendo. Esto es porque están en deuda. Porque querían ir. Vale. Y efectivamente. Persia se come todo eso. Creo que no ha sido muy bueno luchando contra la IA. Supongo. Porque no termino de. La lucha estanda no es igual. ¿Y Afganistán? ¿Qué me contéis de Afganistán? Bueno. Es que tenemos eso. ¿Quién puede cambiar la situación? Orisa. Nepal. Es que no lo tengo nada claro, chicos. Si os soy sincero. Aquí ni los de Bamanis vendrían. Está en deuda. Está todo el mundo en deuda ahora, tío. A lo mejor es en Faunpur. Delia Kudia. Nos enfrentaríamos a Ujarat. Yo creo que el momento es ahora. Vamos a meterle una reclamación. Pornagor. Vamos a intentarlo. Sale mal. Por eso que perdemos. La cosa es que le sacamos tecnología, creo. Una tecnología. Delino hace lo mismo. Pues si debilitáramos a Humpur. Sería genial. Nada. Va a ser tener la reclamación y atacar. Porque lo necesitamos hacer rápido. Baluchistán es Ujarat. Espero que no sea muy problemático. No debería tener demasiadas tropas. En cualquier caso, el que saldría perjudicado somos nosotros. Nosotros tenemos unos 21 o 36. Esto lo están levantando ya. Yo estoy en 21 más 22, por lo menos. Más Ujarat. Más... Mewar. Más Cachemira. Cachemira. Cachemira es esto aquí al norte. Tiritititi. Tal vez lo suyo sería esperar. Vamos a basalizar. Pero bueno, hay que aprovechar estos rebeldes, ¿no? Crear una zona caótica aquí. Ahí están creando más tropas. Esto cuando tendremos la reclamación. Podríamos tener el ejército más grande. Sí. Vamos a tener el ejército más grande posible. Lo menos impone, ¿no? Entonces... Eso nos lo llevamos. Quién sabe. Igual podemos perjudicar a Ujarat de algún modo. El tema es que enfrentándonos a Jaunpur... Nos enfrentamos a todo esto. A todo esto. Y nosotros somos... Esto. Nepal. Tal vez. Nepal está en guerra. ¿Quién más? El rival de Jaunpur. Nepal... Claro. El interesante sería Nepal. Nepal cómo lleva su guerra. Koshkatsar... Están perdiendo. No veo que lo estén haciendo más. Se van a levantar el asidio pronto. Vale. Vamos a empezar a... Mantenerlos fuertes. Lo que más cuento que nos pueden dar mal... Es seguramente Kachemira y Ujarat. Ujarat sobre todo. Si Bamanis acudiera sería brutal. Y Malva... Estarían... Dispuestos a perdonar nuestras frencillas... Por atacar a quien dando de Gito. De Lili. Es que si viniera Bamanis... En deuda... En deuda, ¿eh? Si les damos dinero... ¿Cuán grande puede ser esa deuda? No sé. En deuda me parece más. En 50. ¿Por qué? En deuda menos 10. No quiero darle más dinero, tío. Porque en la guerra casi seguro vamos a pillar préstamos. ¿Cuánto estamos? Una. Hombre, me puedo quitar los consejeros, ¿no? Vamos a hacerlo. Bien. Y vamos a subir el mantenimiento. Aún no venís por uno, tío. Vale. Hanpur. Ahí está. Es que está a punto de venir. Necesitamos que tenga algo más de dinero. Pues que más dinero no le puedo dar, tío. No puedo. ¿Cuánto más tenemos que esperar? Espera. Vale. Han creado tropas. Te van a entrar. Estoy ansioso, tío. Dios, qué nervioso. Bien, vienen. Vale. Irían Cachemira, Mewar y Gujarat. Cuento con ello. Pero bueno, ya contamos con dos amigos. Esta puede ser la guerra que nos condena, en la que nos dé una victoria sobrecocedura. Esta guerra de la hinduismo es glorioso nuestro Dios. Vale. Vamos allá. Y vamos a ir muy pegados a deriva, ¿vale? Vamos a decirle a nuestro base de que tiene una actitud... de apoyo, ¿no? Se pegarán los aliados. Eso, eso. Vamos a movernos para aquí con tranquilidad. ¿Qué hace nuestro amigo del aliado? Vale. Entonces empezamos prendiendo una flotilla. Vale. Vale, este es el de Cachemira. Vamos a intentar acabar con él. Sí, porque del aliado tiene que subir la muera. Vale, continuamos. Interrupción. Pues eso, vamos a ir a por los de Cachemira, ¿vale? Vamos a ir con mucho cuidado. A ver, para que ellos se mueven del aliado. Ellos van a catejar. Les pillamos el 19 de mayo. 12 de mayo les pillamos. Pero estos son montañas, creo. Cruzamos río. Tenemos planificador negativo. Cachemira es tecnología 6. Deberíamos ganar sin problemas. Pero ahora me da rabia dejar a del aliado. Multan no se mueve. Vale, vamos a pelear esta batalla. Y luego iremos con él. Vale, ahí viene Mewar. Hay que correr, ¿eh? Hostia, ahí viene Humpur. 8 de junio. Nosotros nos vamos el 5 de junio. Vale, perfecto. Bueno, nos vamos de aquí. Vamos a ir con del ali. Van a agar jaules aquí. Vamos allá. Vamos a pegarnos a del ali. Ellos van a catejar. Que son más listos que la i aquí. Intentar que crucen río. No sé si moverme a Ghirz o alguna provincia al lado para provocarles. Vamos a ir aquí. Deli me parece demasiado arriesgado. Y quedarme es perder. Gente, explico. Ahí vienen ellos. Nosotros tenemos aquí unos 20 casi. O sea, son 18. Deli está cerca nuestro. Pero no sé si se movería. Termina el mes pronto. O sea que vamos a recuperar tropas. Vamos allá. Van a Uberdoad. Es esta región de aquí. Vale, ahí estamos. Deberíamos asediar una provincia esto de aquí. Simplemente. Pero debería apoyarme en Mewar. No. Apoyarme en Multan, quiero decir. Miren ahí los de Mewar. Son muchos. Tenemos que pegarnos a deli, chicos. No me la quiero jugar a atacarles. Pero tal vez deberíamos. Ahí va. ¿Por qué está pasando el tiempo cuando lo paro, tío? Tecnología 6. Si yo estoy en general. 4-1. No tiene choque. Tiene fuego. No, esto tiene un poco de choque. Hostia, esto es muy bueno, ¿no? Pues nos la jugamos. No sé si me van a apoyar. Y estos no están en ninguna batalla. Bueno, paramos aquí el capítulo, chicos. Que son un montón. Hasta luego.